Con un coro musical y un mate, así fue recibido este miércoles el Papa Francisco en su Bienvenida a Tailandia. Con el acompañamiento de un cajón peruano, el coro, formado por cuatro argentinos y tres colombianos, entonó en español Un Puente Construir, una canción compuesta por grupos católicos locales dedicada al Papa. Los asistentes disfrutaron mucho de la visita del pontífice durante la audiencia de la anunciatura en Bangkok, donde también le entregaron un mate. El Papa Francisco tiene previsto realizar una misa multitudinaria el jueves en el Estadio Nacional de la capital tailandesa, frente a 50.000 fieles. Además, se reunirá con el primer ministro de Tailandia, el general golpista Pradyu Chanocha y con el rey Washira Long Kong. La visita a Tailandia también conmemora el 350 aniversario de la primera misión en el país asiático, dependiente directamente del Vaticano, bajo el Papa Clemente IX en 1669. Tailandia, un país de 69 millones de habitantes, predominantemente budista. Cuenta con una pequeña comunidad católica de unos 388.000 fieles, un 0,56% de la población total.